Continuamos hablando de noticias locales, esta vez de la apertura de los torneos institucionales de baloncesto y voleibol en el municipio de Sonzón. Los torneos institucionales de baloncesto y voleibol del municipio abrieron sus inscripciones para este 2024. Hasta este 27 de marzo está habilitado el proceso. Bueno, en el torneo de baloncesto ya están abiertas las inscripciones, las planillas se reclaman en la oficina de deportes en la Ciudadela. Tenemos plazo para las inscripciones hasta el 27 de marzo. Claro que la idea es, si empezamos antes a recoger los equipos, pues le damos inicio a este torneo de baloncesto, tanto femenino como masculino. La idea este año es como motivar a otros municipios que se integren a este torneo. Y estamos mirando la posibilidad que se realice los domingos. Vamos a ver cómo nos va, pero estamos muy motivados. En masculino siempre se han mirado varios equipos ya. Entonces estamos con esa ilusión de que este año la gente se motive más. Saben que no es una edad específica, sino que es libre. Entonces los invito para que se animen a sacar sus equipos, tanto femenino como masculino, y reclamen la planilla en la Ciudadela Educativa, en la oficina de deportes. De igual forma, el torneo de voleibol busca superar las buenas participaciones, tanto en la rama masculina como femenina. Sí, de voleibol también, lo mismo hasta el 27 de marzo. También se reclama la planilla en la oficina de deportes. Lo mismo, si iniciamos con inscripciones más antes, se le da inicio al torneo. Esa meta este año es tener más equipos. Claro que el año pasado quedé muy satisfecha de que pude lograr tener unos equipos de masculino y femenino. No mucha cantidad, pero algo que me motivó mucho. Y este año la expectativa es tener más equipos de lo que estamos esperando. Por ahí me he dado cuenta de unas personitas que quieren sacar equipos y quiero que se motiven. Esto es como lo dije algún día, esto es algo para distraernos, algo recreativo, algo para compartir, algo de descanso después de un largo trabajo. Entonces, anímesen y bienvenidos. ¡Adiós!